que pasa? que pasa? todo bien? que pasa? esta bien justo? ella mire que aqui el estomago le duele le duele el estomago? no pero usted me dice que es grande sinvergüenzada es grande sinvergüenzada le digo mire lo que ha hecho mire esto es con hoyo mire es sinvergüenzado no lo lleve lo tome Agüita de esto mira como funciona? lo que estoy diciendo es que es grande sinvergüenzada mire no moleste los palos que yo le moleste los palos mire usted como los tiene quebrados los otros motos como usted ha sido? recuerde que ha estado asentado todo bien? no sea tan sinvergüenzada porque sinvergüenzada? nada de estos palos yo prefiero que le metas no sea tan sinvergüenzada a trabajar mire lo que ha hecho? como le voy a meter? si usted me esta quitando el tiempo aqui? usted no me deja que trabaje yo pensé que a ver que había pasado yo pensé que a ella le había pasado algo si pero lo que ha hecho es trabajo si lo mas que ha hecho es una tarea si ahorita comienza el día todavía tenga paciencia pero eso es lo que falta para que le vaya si usted vaya para la casa ya mejor si ya me voy a hacer cosas y apure si usted esta niña a trabajar? si yo voy a trabajar porque ya no me ande pegando los gritos como el que me asusta ah pues salud 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 se va con cuidado ya sabe ya sabe ya sabe ya no dice nada adiós que le vaya bien que era el sinvergüenzado que tiene don Ramon que no quiere meterle a trabajar ahí y hasta yo que brequea la ramita pero vean ah si dijo uno para quitarle el trancado de rápido porque tenia que inventar un poquito pero vean que hoy don Ramon ha ido a trabajar bien alla y aqui estoy dijo riendome de la vida no quise con el y aqui estamos y todo bien y mire el otro Ramon allá esta dando remerción trabajando yo vi que porque poquito iba hecho de trabajar y estaba en poquito pero ya no me enterra a mi y lo que me enterraba que Dianita saliera que dijera que era una mentira y hola que tal? ay disculpenme disculpenme por eso bien bien también por ahí que iba para allá pero me di cuenta que aquí estaba usted y decidí para acá que bien que alegra ay 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 yo siempre ando así si que ando un poco mal de la gripe pues eso no quiere decir que voy a andar allá si 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 que tal que me cuenta de bueno porque estan solo siempre solo pero yo siempre ando solo asi no ando solo porque es peligroso asi pero ella no esta sola si estoy yo si yo para que si si yo ajá y cuénteme a trabajar pues? no 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 que rica la sombra usted si esta bien bien fresquita todos los ojos del toal esta fuerte ah si hijo si espere que salga mas todavia va a ser mas fuerte si si nunca le pasa que lo veo a cuantos tengo que tener paciencia amigos a veces nos toca la de ganar y tambien la de perder porque uno no nunca es perfecto en la vida pero yo lo que se que no hicimos nada verdad porque me senti mal cuando don carlos me dijo que ya estaba harto de nosotros de tantas quejas que tiene acerca de nosotros pero yo lo que no entiendo cuales quejas yo nunca he hablado mal de él darwin mucho menos siempre hemos estado agradecidas con don carlos porque nos brindó el trabajo nos brindó de hacer una casita a ese hombre yo le agradezco demasiado como para faltar el respeto a la hija de él yo a la hija de él es cierto que el dia le que lo vi la vi pero yo siempre la saludo yo nunca le he dicho nada pero carajo la verdad que aquel unico mentiroso es carmelo porque carmelo es el que le dijo ahi en mi cara le lo decía carmelo no que ella golpeo a la muchacha que ella la queria golpear ya carmelo ya no decían ni la verdad porque yo nunca dije esa palabra que iba a querer golpear a la niña la verdad me duele mucho que carmelo haga eso porque el por ganarse el patrón porque el miente solo porque no lo vayan a despedir del trabajo esta mintiendo es una mentira extrema porque eso de llegar a decir que yo le voy a pegar a la niña a esa no yo amo a los niños yo jamas pero aquel unico el unico culpable es carmelo carmelo el unico culpable el que le dijo al patrón de que yo había dicho eso y no carmelo esta muy mal super mal porque uno a las personas no es la gana con la lengua sino que con con hechos con trabajo nunca que debía de hacer eso si me sentí enojado pues con estas personas con estas personas porque en realidad a mi ya me habían hecho creer que si era cierto que estas personas habían golpeado habían pegado a mi niña mi hija pero ahora la mera verdad es otra que yo pues me siento un poco mal esta persona pues en un principio creí pues que si eran cosas que habían pasado en momentos pues de cólera uno pues comete errores que después uno yo me arrepiento pues en realidad de haber actuado así de haberle dicho esas palabras así fuertes a esta a esta señora pues y pues con lo cual yo ya ahora que yo sé que las cosas no son como me las había dicho pero ese carmelito ese carmelito ese carmelito pues últimamente él solo anda queriendo quedar bien él haciéndose creer que él es el que las puede como que si él pues tuviera el mando de todo no pues las cosas no son así aquí yo doy las órdenes y y él tiene que cumplirlas nada más ahora ahora estas personas yo legalmente pues todo mi corazón pues estaba confundido porque yo decía si será cierto no será cierto incluso había creído ya porque había tenido problemas con mi niña con mi niña y la habían golpeado le habían pegado como él me lo dijo que que él que ha visto y que todo eso pues cualquiera pues en mi en mi lugar pues podría haber podría pensar lo mismo que que si las cosas eran ciertas que habían pasado y todo eso pero bueno algún día pues no sé en cualquier momento yo voy a tener que platicar pues nuevamente con la señora que ese era donde vivir pues que la verdad que ya no se muevan que las cosas sigan siempre como están y a Carmelo pues le voy a pegar ahí una su buena regañada porque cosas que uno de hombre pues no las tiene que hacer hay que trabajar hay que ganarse la gente con con trabajo o con hechos pero no con la como dicen con la lengua con andar chambeando poniendo mal a la demás gente se pone nervioso ay 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 si que bonita bueno siempre es linda gracias igual usted anda bien guapo si cuida tenga cuidado donde van a pegar los amigas si no no si venga venga ay no mire como todo hace correr de pelo ¿por qué? porque si porque no me gusta que sea digamos directo si si de verdad no pasa si la voy a hacer no no mire hoy ya me puso usted nerviosa a mi fíjese y por qué porque si si me gusta su sonrillo gracias y por cierto también andaba bien guapo el día que tuvimos la discusión con los niños por ahí que se gana verdad usted si usted igual me alegro verla que sea hijo a meter hecho caño gracias gracias por este por por salvarnos ay de nada ya está dios si estoy dispuesta pues a siempre ayudarlo a ustedes en lo que se pueda gracias por quitarme la caseta que me va a pegar a bichita de nada en serio no sé ni por qué le iba a pegar ella fíjese si si sabes que quería a bichita peor no quería a la caseta o sea si porque o sea imagínese le hubiera pegado entonces si me hubiera enojado bastante pero igual si 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 me defendió usted mi hija no sube es que vi que si hay calor si si hay calor más que ni agua traje el agua y se me ayuda y y si 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 tiene novia tampoco no que bueno si si ay estoy nerviosa si estoy super nerviosa créamelo si si pero igual los nervios van quitando poco a poco si si me estaba conociendo mucho aunque nunca se termine de conocer a las personas pero no ¿crees? a veces si pero me encantan sus cejas son muy gruesas gracias las subieron bonitas gracias y cuénteme usted no sale así como viejito no nunca sino porque fuera bonito salir un día a pasear no se a comer algo si pero me di si salí ah ¿tiene whatsapp? si ah para que me regale su numero y y pues podamos ahi ponernos de acuerdo y toda la cosa porque igual mi mamá casi no me deja salir pero vean y ser ahi es interesante cantarle salir y verlo a usted se lo puedo regalar vaya si si pero serían otra vez que caminata de que bonita que bonita quisiera robar un peso pero no se si me lo permitiera bien 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 por que no bien 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 ay ay no ay no ay no ay no ay no y que viene a hacer y que haces aquí que haces otra vez ay no ay le quisiera robar un beso y que tiene ay no y usted que que no no estamos en una zona privada entre nosotros dos oh si quisiera ver a carlito para ver si me da un chance de poder hablar y y arreglar las cosas pues pues no ha terminado nada bien la ultima vez que no venga pero igual tal vez en algún momento lo encuentro si es rica porque sueño no me puso hombre que pop pues y este tronco ay este tronco le digo yo como la mirada así como que era dos palos le vuelan un pedazo queda destapado queda con la cascara puesta con la cascara pelada y por detras viene cascara por delante esta ah si cualquiera puede pasar y lo pela pero mire mire si no le ha ido bien en el negocio si eh pero ni nosotros nosotros tenemos un pantalon estuvo rompido y ya los zapatos le compraba solo las correas le pudo encima si como era solo la suela ah solo arriba se le tiene una correas como de aquella mecha y como le ha ido pues como de aquella mecha que se le meten a los candiles a la trenza la trenza gracias a ustedes bien como yo le compre bastante pa no pero mire el vestido el vestido termina algo con punta para atras como si fuera pa calle mire es falda es falda es falda es falda pero que es que es pero esta venga 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 mire lo que se ha puesto pues no no ya vio es que mire eso es eso en las cositas en los negocios va bien pero no alcanza para todo tengo o no tengo razón y eso cuanto vale porque un aproximado a 300 400 dólares como pero que es caro esto ni que fuera yo que usted mejor una bolsa nadie lo me amarraba de la cola de la punta del pelo de la punta del pelo de la punta del pelo no de la cola porque yo iba a la cola ni que fuera vaca se corrigió cuesta 500 esa colita si ni que fuera ella la esposa de don carlito gracias a usted y ya no pues si caro hablando sin mentira y porque lo presumía tanto que tenía negocio fábrica y todo eso en frente a don carlito usted es algo de ver que le sabe pues si ya hablando le ando buscando la lógica ¿Por qué es esa falda así? No. ¿Tendría que ser mujer para encontrar la lógica de la ropa? ¿Tendría que ser mujer? Tampoco. A pesar de un Carlito le va a dar la lógica. ¿Y por eso es que anda bien tipa? Mira que a un Carlito le gusta así. ¿O no alcanzó a comprarle el otro pedazo? No. Ese pedazo es el que ha amarrado una cola atrás. No, el pelo es la cola. El cola es la pela. Del mismo color es la bala. Pero por ahí anda, por ahí anda. Es que miren, yo esta copa no sé en qué va a terminar, pero ojalá que Carlito pues no vuelva a cometer el error de buscarla. Vea que es porque... Ey, pero esa cadena que anda, ¿así era o no le alcanzó a comprar el otro revuelo amarillo que le ponen abajo? Yo siento que no le alcanzó a comprar. Sí, porque allí tiene el trabaderito y solo, solo quedó, miren. Dice Harley Harley Harley. Forever. Forever you. No, no, no. Pues una C. Una E. Frido. Frido. Una L y una S. Frido. Carlito. Ey pues. Dice mi hermana que mañana a las 5 pues si le da el favor que le lleven unos dos cuadros de tomato, dos de pepino y unos tres rollos de pacae. A ella le encanta hacer este... Paca de forrada pues. Jejejeje. Jejeje. 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 Que coste. Don Carlito es el de esa vaca. Sí, de el Tom. No se lo puede aumentar para uno de cualquiera. No. Mábas. Niña. Niña.